Bueno pues buenos días a todos, estamos aquí muy contentas y agradecidas de que vengan a visitarnos por haber recibido la distinción de ser utilidad pública. Es un honor para nosotros que se nos haya hecho esta visita porque nos pone en pie y nos pone en consonancia de la importancia que este galardón, realmente no es un galardón, es un reconocimiento por nuestra labor y nuestra trayectoria que evidentemente aunque la trayectoria se haya hecho quiere decir que trabajamos duro y que trabajamos por el bien común y por eso tenemos la declaración de utilidad pública. Bueno yo en nombre de la Junta de Andalucía, del Gobierno de Andalucía, que es la entidad, la administración que tramita este procedimiento y eleva la propuesta final al ministerio, pues visitó estas instalaciones fundamentalmente para darle enhorabuena a la directiva de la asociación. Creo que no es fácil, lo he comentado hace un rato, no es fácil que una asociación sin ánimo de lucro como esta que trabaja por el interés general finalmente obtenga este reconocimiento, ser declarada de utilidad pública y creo que si lo ha obtenido es por algo, llevan ya más de 20 años trabajando por la inserción, por sacar sobre todo a mujeres de la exclusión social y las familias de estas mujeres por valores tan importantes como la igualdad y creo que esto conlleva una serie de ventajas para la asociación, ventajas de tipo administrativo, fiscal, social también y creo que debe ser un punto de inflexión para que la asociación de mujeres Santiago el Mayor siga creciendo, siga trabajando por el interés general de Utrera, de personas que lo necesitan y sobre todo siga en esa senda de trabajar por la igualdad entre hombres y mujeres y por profundizar en la educación, en la formación como instrumento fundamental para sacar a familias, a mujeres de la exclusión social. Así que reitero mi enhorabuena y la verdad es que como delegado de Justicia de la Junta de Andalucía pues manifiesto la enorme satisfacción por encontrarme esta realidad que un poco nos confirma en lo que habíamos visto ya en la documentación del expediente, que están realizando una magnífica labor y nos reconforta que hayan obtenido el reconocimiento de utilidad pública. Así que enhorabuena. Para el alcalde, ¿qué supone este reconocimiento en la asociación? Bueno, ya está, hace cuestión de un, bueno, de una hora aproximadamente. He tenido el placer de recibir allí en alcaldía al señor delegado provincial, Javier Millán, para, bueno, para poner en valor lo que es este reconocimiento que ya lo estamos haciendo en la propia sede. Por lo tanto, vaya por delante, en primer lugar, no todos los días recibimos a un delegado de la Junta de Andalucía y es una satisfacción. Doble motivo de satisfacción a la asociación Mujeres de Santiago el Mayor que realmente es la constatación de un trabajo bien hecho. Esto, evidentemente, estabais comentando con anterioridad, el tiempo que se tarda en tramitar esta aprobación del interés público y nos decían los técnicos de la delegación que en la provincia de Sevilla realmente no son muchas las entidades que tienen este reconocimiento. Por lo tanto, es un motivo de enorme satisfacción como pueblo, como Utrera, de decir, bueno, pues contamos con vuestra asociación, con este reconocimiento, ya no un reconocimiento local que sí que lo teníais, sí que lo teníais porque desde el propio ayuntamiento creo que hemos venido colaborando muy intensamente a lo largo de prácticamente toda vuestra vida, sino con un reconocimiento a nivel de toda la provincia. Por lo tanto, es un motivo de sentirse muy orgulloso y muy satisfecho. Por lo tanto, ya digo, enhorabuena a vosotras, a vosotras porque principalmente sois mujeres las que tiráis de este carro de hacer todo lo que esté en vuestra mano por sacar a esta familia, a estas personas de esas situaciones socialmente muy complicadas. Y bueno, y me reitero otra vez, gracias también al delegado por su presencia aquí en Utrera. Por lo tanto, ya digo, hoy por lo menos es un día de mucha satisfacción. Quería preguntarle a la representante de la asociación en qué punto está el proyecto que están realizando en estos momentos y si tienen alguno pensado para el futuro nuevo. Se refiere a los proyectos de la entidad, porque realmente nuestra entidad no solamente trabaja en un solo proyecto, sino son múltiples los proyectos que llevamos a cabo. Dentro de los más importantes, pues tenemos ahora mismo, que comenzó en finales de diciembre, principios de enero, el programa Te Acompañamos de la Junta de Andalucía, que es un programa de formación e inserción para colectivos vulnerables. También tenemos el proyecto Caixa Pro Infancia, que como ya sabéis, es un proyecto que lleva 17 años de andadura a nivel estatal, pero en nuestra entidad lleva 16 años. Con lo cual, somos de los pioneros y bueno, somos referentes en el sentido a nivel de metropolitana, puesto que solamente hay dos ciudades que tienen el Pro Infancia fuera de Sevilla. Con lo cual, esto es más que seamos una entidad también fuerte en este sistema. Tiene dos hermanas, que ya sabéis, dos hermanas, una ciudad inmensa, y Alcalá de Río es otra de las localidades que tienen el Pro Infancia en la metropolitana. Los demás son todas entidades dentro de la ciudad de Sevilla. Además de eso, hemos conseguido un programa a nivel estatal, el Reskilling, que es a través de una formación, bueno, es porque hacemos información, para población activa española. Con lo cual, está ya la resolución hecha, solamente necesitamos el pistoletazo de salida para incorporar este programa. Y como venimos haciendo, bueno, pues esto también nos llega, que entramos prácticamente ya casi en mayo, y tenemos nuestras colonias urbanas, que a través de la Consejería de Bienestar Social de la Junta de Andalucía, también solicitamos nuestras colonias urbanas servicio comedor, que por eso, gracias a esta convocatoria, los menores pueden tener tres comidas saludables al día, que viene a sustituir el cierre de los comedores escolares. Entonces, durante el verano también tenemos el servicio comedor, que son las otras instalaciones que nos tiene cedido la careta parroquial, que hicimos a través de otro proyecto anterior que tuvimos, hicimos una cocina para que todo estuviese aquello y estuviese todo. Además de eso, pues estamos esperando las propuestas de subvenciones de concurrencia o no competitiva que se realizarán este año en el Ayuntamiento de Utrera, también nos acogeremos a ellas, para que evidentemente, como ya veis, nuestros proyectos son de tan índole y tan grandes que necesitamos cubrir muchas demandas. Además de esto, nosotros tenemos atención terapéutica, es muy importante para nosotros que nuestras familias sean atendidas a nivel emocional y luego, no podemos olvidar el ocio y el tiempo libre. Familias con pocos recursos también necesitan un momento de esparcimiento y un momento de relacionar entre sí, que es muy importante para ellas. Entonces, realmente trabajamos todos, todos nuestros programas están enlazados entre sí y por ese motivo siempre hablamos de que trabajamos con familias, no con individuos, porque al final un individuo solo es un individuo aislado, que no se consigue nada. Entonces, de ahí que trabajemos eso. Actualmente, nos podéis preguntar cuántos menores atiende la Asociación de Mujeres de Santiago del Mayor, atendemos a 103 menores diferentes. Esos 103 menores diferentes están distribuidos en atenciones diversas, desde ayuda de parentabilidad positiva, refuerzo educativo, atención terapéutica, logopedia. O sea, que es un abanico muy amplio. ¿Y cuántas familias diferentes? Familias me estaba haciendo al núcleo. Son 66 familias diferentes a las que estamos atendiendo. Y a eso sí, le anexamos el nuevo proyecto nuevo, que acabamos prácticamente de comenzar. Llevamos 10 personas diferentes atendidas, que estas 10 personas no tienen que ver nada con los que anteriormente estábamos atendiendo. Con lo cual, tenemos un número amplio de personas atendidas, y para eso necesitamos un número amplio de personal cualificado, que por eso nuestra entidad tiene profesionales que se dedican a ello. Actualmente tenemos 10 personas contratadas, que son técnicas, y un personal externo que viene a trabajar la logopedia en nuestra oficina. Con tantos programas, supongo que necesitarán también una sede un poquito más amplia, ¿no? Bueno, pues, aquí, bueno, llevamos, estamos intentando durante... Bueno, realmente, el hecho de que tengamos una sede más amplia, realmente no significa que podamos atender o no. Lo que necesitamos es unos espacios más grandes para poder realizar en nuestro servicio. La sede, yo me conformo con esta. Esta nos viene genial, está bien situada, estamos muy bien, no es para qué queremos más. Pero, sí, necesitamos otros espacios que realmente, ¿no? El año pasado le solicitamos a, ya que lo tengo aquí, a nuestro alcalde, pues, le solicitamos algún espacio porque tenemos pensado proyectos de formación más específicos, ¿no? De hecho, ahora mismo estamos trabajando también para ver si podíamos encontrar un espacio que nos ayudara a tener lo que es formación específica. Entonces, es otro de nuestros nuevos proyectos y entonces, pues, claro, que necesitamos espacio porque ahora, pues, le enseñaremos al señor delegado el otro espacio que tenemos de atención a los usuarios y realmente se nos queda corto. Y hacemos virguería porque en un espacio lo configuramos, lo remodificamos en un momento y aquí tenéis nuestra mesa de reuniones de los técnicos, que todos los martes nos reunimos los técnicos para trabajar y ver en la familia las atenciones que se hacen con los usuarios a nivel individual. En el otro espacio, la atención terapéutica, el refuerzo educativo, el ocio de los sábados, con lo cual, si nos preguntáis cuándo trabajáis, nosotros trabajamos de lunes a sábado. Es nuestro horario. Y en verano, pues, no tenemos más, trabajamos de lunes a viernes. Así que ese es nuestro horario. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!